Sí chicas, bienvenidos a Julieta González. Hoy les quería mostrar que voy a reaccionar a una canción de Katie Angel, copia de seguridad. Y por si quieren reaccionar, ella está haciendo un sorteo. Bueno, comencemos. Oh my god, está recopada. Y eres capaz de borrarme, sin dar una copia en el ser. Ya borré tu número telefónico, pero de memoria me lo sé. Y a mí que siempre se me olvida todo, pero de tu nombre no me olvide. Y aunque para ti fue poco, para mí fue mucho. Me vuelve loco, besándote mucho. Y aunque para ti fue poco, para mí fue mucho. Me vuelve loco, besándote mucho. Y a veces quisiera aburrarte, sin dar una copia en el ser. Que me da por recordarte, te quiero volver a leer. A veces quisiera ser como tú, quedé a tu voz y la de sentir. Eres capaz de borrarme, sin dar una copia en el ser. Y se me escapará una llamada, que por la noche me hace falta. Como eso que no sientes nada, como que no, como que no. Si se me escapará una llamada, que por la noche me hace falta. Como eso que no me extraña, como que no, como que no. Y se me escapará una llamada, que por la noche me hace falta. Que me da por recordarte, que te quiero volver a leer. A veces quisiera ser como tú, quedé a tu voz y la de sentir. Eres capaz de borrarme, sin dar una copia en el ser. Bueno chicos y chicas, a mí me encantó el video. Y si Katie Angel está viendo esto, quiero que sepas que me encantó tu video. Y espero que sigas así. Y soy una suscriptora más. Y siempre lo voy a hacer. Saludos.